Ok, vamos con Bowser. Por fin, de una vez por todas, ¿verdad? Y eso que quedan muchos mundos más por recorrer. Pero no se preocupen, vamos a hacerlo lo bastante rápido como para terminar. Bowser, aquí vamos. ¡Ah! Una trampa. Ok. Caiste mi trampa, sabía que lo harías, Mario. Te advierto, amigo, fíjate dónde pisas. Ok. Ok, algo que me olvidé de decirles es que en este mundo, en estos mundos de Bowser, se encuentran nada más ocho monedas rojas que tenemos que recoger para agarrar la estrella que se encuentra... ¡Ah! Ok, diablos. Perfecto, ¿eh? La estrella que se encuentra en este mundo. Ok. Vamos. Uf, bien. Perfecto. Ahora volvemos por atrás. Muy bien. ¿Y ese Goomba de dónde salió? ¿Qué diablos? Bueno. Voy a hacer un gameplay cortito este porque, como ya saben, me gusta hacer las luchas de Bowser, o como los hice anteriormente cuando hice los gameplays de este juego. Con mi estilo, o sea, grabando las peleas de Bowser por separado. Muy bien. Perfecto. ¡No! ¡Uf! Cerca. Aquí hay otra. Ahí está. ¡Bien! Muy bien. Ahora allá hay otra. Así que con cuidado, con cuidadín. Muy bien. Un poquito más arriba. Un poquito más abajo. ¡Ah, diablos! Aquí hay una. ¡Bien! 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 Muy bien. ¡Cuidadito! ¡Ah! Me pone nervioso esto. A ver. ¡Ah! Ahí. Acá. Y acuya. Ok. Allá hay una. ¡Y es el final! ¡Perfecto! Ahí está. Ahora sí. Muy bien. ¡Guau! ¡Otra estrella de poder! Mario gana más coraje en el poder del castillo. ¿Quiere guardar? Más coraje. ¿Quién diablos hizo esta traducción? ¡Perfecto! Y aquí está el desgraciado. ¡Más feo que nunca! ¡Bala suerte, Mario! ¡Lo pisas a Toastro! ¡Lo está aquí! Ok. Me da la pista de cómo agarrarlo y todo encima. Este Bowser se pasa. ¡Ay! Bueno, bueno. No quiero hacerme el cinemático ni nada por el estilo. Vamos a hacer esto. Rápido. ¡Ok! ¡Ok! Bien, bien. Veamos para dónde lo tiro. ¿Qué? ¿Bowser le dijo? ¡Jeje! 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 ¡Salom, gay Bowser! Ok. ¡Gay Bowser! ¡Ah! ¡Diablos! Ok, ok, ok. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Diablos! Muy bien Una monedita no vendría mal Ahí está Perfecto Ahí hay otra Muy bien Ahora sí Bien Wow Salió volando Fui un poco descuidado Ok El villano siempre lamentándose No sirve de nada No sirve de nada Y así termina Este primer encuentro Perfecto, ¿no? Muy bien El siguiente mundo que nos deparará En el próximo gameplay Es uno bastante peculiar Muy, muy ¿Cómo se dice? Genial Pero antes que nada Ya que estamos Directamente podría ir a activar Digamos Los interruptores Perfecto Entonces Abrimos la puerta Porque esta es la llave De esta puerta Muy bien Y ahora Lo que hay por aquí Ajá Ajá Si no me equivoco Oh, 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 oh Bien No, lo agarré Lo agarré Ahí está Ya Suéltame Bruto Estoy atrasado Ok Otra estrellita Perfecto Ahora Como decía Vayamos por aquí Y ahí está Tenemos Lo que necesitamos Para activar el interruptor Azul Y en próximos gameplays El verde O directamente Podríamos activar El verde También Si Ya que estamos Perfecto Bueno Primero vamos a activar El azul Y luego el verde Así lo hacemos Todo de una Ah, oh, oh Esperen, esperen El azul Se encuentra por aquí Ahí está Muy bien Bienvenido al camino Del interruptor De la gorra desvanecedora Todos los bloques azules Se volverán sólidos Cuando pises el interruptor Perfecto Ahora Cuidado aquí Porque Ay Ay Ok Ahora La siguiente Monedita roja Está por Allá Oh, oh, oh Diablos A ver Uno Ay Diablos Diablos Eh Uno Dos Y ¡Aaah! Ja, 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 ja No Ok Otra oportunidad Bien, bien Primero vamos Del lado derecho ¿No? Luego del lado izquierdo Luego Bajamos por aquí Agarramos esa vida Luego vamos por el medio Y El lado izquierdo Genial Perfecto Ahora sí Ok Ok No Bien, 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 bien Ahora, ahora, ahora Cuidado Cuidado Bueno, esta es la parte más difícil De ¡Ay, no! Ok, ok Me había olvidado que hacía eso Ahora Quiere que salte por aquí, ¿verdad? Bien Perfecto Ahora Bien Ahí está Muy bien Presionaste el interruptor de la gorra desvanecedora Esto hace Mario desaparecer Perfecto Y así obtenemos una nueva estrella Perfecto Perfecto Muy bien Y ya que estamos Ya, ya que estamos Vamos a hacer Ajá El otro mundo Que contiene la ¡Woohoo! Que contiene el interruptor de la gorra verde O la gorra de Mario Metal Mario Heavy Metal No me lo imagino así Pero bueno Je Ah Y por aquí hay un Toad que tiene una estrella Así que si hablamos con él nos la dará ¡Ah! Sostente, sombrero Si lo pierdes serás herido fácilmente ¡Oh! Eso no lo sabía Ok ¿Quieres comprar drogas? Eh, no Gracias ¡Oh! Nadie quiere comprar drogas ¿Por qué será, verdad? Ok Perfecto Bestia nadadora en caverna Bueno Encontramos a esa bestia nadadora en la caverna Y... Ay, diablos ¿Dónde estaba esa bestia? Toma tú Ah Creo que estaba por aquí Nos vamos por acá ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Ok Vamos Ahí está Perfecto Muy bien Ahora Si no me equivoco Es aquí ¡Oh sí! Lo hicimos Bueno A costa de lastimar a Mario Pero lo hicimos Y ahora te preguntarás ¿Dónde puede estar? Bueno Está En esa Puerta De metal Tenemos que encontrar a este bicho Nada más ¿Dónde estás Bastardo? Ahí está Me dieron muchos estupefacientes Sí, sí, sí Lo que sea Solo ayúdame A agarrar esa puerta Lo que digas Bueno Para manejarlo Solamente tenemos que posicionar a Mario Para el lugar donde queremos que vaya No Para la izquierda Tonto Ajá Ahí Vamos Perfecto Tiene los ojitos como un drogado Ese dinosaurio Maldita sea Perfecto No importa Puedo hacerlo Ayúdame Ayúdame Pfff Oh no Parezco uno de esos Que hacen parkour Y le sale mal A ver Ahora sí Dobla Y ahora vas Perfecto Ahora sí Sí que sí Ok Bienvenido al camino del interruptor de la gorra metálica Solo hay que presionar Curiosidad Esta es la única vez que veo a los Shy Guys Ya saben Los Shy Guys Son los que tienen la mascarita Así con ojitos negros Y son rojitos En un juego de Mario 3D Porque si después buscan Cualquier otro juego de Mario 3D Solo aparecen en Mario Parties O en los juegos de Yoshi Pero nunca en un juego De Mario Normal Nunca Curiosidad ¿Verdad? Es muy curioso Perfecto Ahora No desesperemos Aquí están las primeras dos monedas Luego aquí Ya están las otras dos Ajá Muy bien Listo Ya tenemos material para el segundo gameplay Digo Para el gameplay ¡Woohoo! Ahora Vamos y agarramos Todo lo que podemos Y la última Ahí estás Ok Rápido 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 Antes de que me lleve la corriente ¡Yup! ¡Perfecto! Muy bien chicos Espero que hayan disfrutado este gameplay Hemos luchado contra Bowser Activado las dos Interruptores Y dicho estupideces De aquí para allá Sí Estoy orgulloso Ahora Lo que sigue Es el mundo De los Boo Que se encuentra por aquí Ahí está Ese desgraciado No me vas a asustar ¿Verdad? No Para nada ¡Aaaaaaah!